En Cuscatancingo, el principal problema es la inseguridad y la violencia. La Alcaldía ha dejado perder zonas verdes y espacios de recreación. Nosotros los vamos a recuperar, porque sacar a los jóvenes de la violencia es uno de mis objetivos como alcalde. En Cuscatancingo merecemos vivir en paz y con seguridad. Unámonos y verán que todos los problemas tienen solución. En ARENA somos, gente de trabajo a tu servicio. Hola, muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Con mucho gusto, con mucho aprecio y respeto, les saluda un servidor de todos ustedes, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía, licenciado en psicología. Aquí, compartiendo con ustedes este programa, que se ha ganado el aprecio de todos ustedes, punto de encuentro con la verdad y con la justicia. En todas las cosas de nuestras vidas siempre existe un campo que se llama el seguimiento o la continuidad. Cuando todavía no se definían candidaturas, ni de diputados, ni de alcaldes, tuvimos el momento preciso de tener como invitado al licenciado Miguel Ángel Cruz, que ahora ya ha definido como candidato a la alcaldía por Cuscatancingo, por parte del partido de ARENA. Hoy viene él a darnos cuenta de todo ese proceso, las tremendas tareas que me imagino que está realizando. Así es que, aquí con nosotros, el candidato a la alcaldía de ARENA por el municipio de Cuscatancingo, Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Y gracias a toda la teleaudiencia que sintoniza este prestigioso canal y este programa, que es de gran interés, no solo para la ciudadanía de Apopa, sino que creo que para todo El Salvador. Muchas gracias, el licenciado Cruz. Ahora veamos de entrada, Miguel Ángel. ¿No es lo mismo estar en el momento de que se tiene que llegar a definir quién sería el representante para la alcaldía por el municipio al momento en que ya se sabe quién es? ¿Cómo está esa labor que se ha tenido que estar realizando? ¿Llega una vez definida la candidatura de Miguel Ángel Cruz? Bueno, realmente yo me siento agradecido con Dios y también, por qué no decirlo, haber nacido en Cuscatancingo. De hecho, ese nacimiento en esa tierra que yo tanto quiero es lo que me ha motivado a sacarla adelante, no pudiendo tal vez utilizar otro medio, sino que un partido político que se dedica al servicio de la gente, como es el Partido Arena. Realmente nosotros necesitamos gente propositiva al frente de las municipalidades. Y es así como también quiero comunicarles que el Consejo Municipal que vamos a tener a partir del primero de mayo está conformado de jóvenes profesionales, gente de hogar, obreros, de todas las edades. Hay una variedad y creo que en esa variedad de personas inteligentes y dispuestas a servir, el municipio va a prosperar como todos lo queremos. Y algo bien especial, nosotros no vamos a ver, y de hecho no estamos viendo colores políticos para llevar obras a los lugares, desde que ya lo estamos haciendo, doctor. Bueno, es de reconocer la simpatía que ha generado el licenciado Cruz en el municipio a tal grado que en esta presentación que le hacemos aquí en el Canal 50, pues creo que la totalidad de los miembros de los que van a integrar el Consejo Municipal le están acompañando. Así que un saludo también para todos ellos. Bien, Miguel Ángel, ¿cuáles son aquellas necesidades que pueden dar la idea de lo que puede completarse en base a una planificación de trabajo hacia programas de acción? ¿Cuáles polos de desarrollo habría que meterle más ganas para que el municipio de Cuscatancingo sea cada vez más progresista? Nosotros en Cuscatancingo hemos enfocado no solo las necesidades prioritarias de las comunidades pequeñas, sino también, como usted bien dijo, generar esos polos de trabajo que necesita el municipio. Nosotros tenemos una gran esperanza de que Ciudad Futura quizás va a ser la más favorecida por el lugar geográfico donde se encuentra, pero no solo Ciudad Futura, porque las obras de arena en Cuscatancingo como alcaldía se despojan de los colores políticos y llegan a toda la población, como debe de ser un buen gobierno municipal. ¿Definitivamente el llegar a ocupar un cargo por elección popular tiene que despojarse de todo color político, de toda ideología y servir a la comunidad completa? ¿Qué es eso lo que ustedes están pensando, Miguel Ángel? Precisamente política es servicio y el servicio no tiene distingos ni de raza, ni de color, ni de estatus social. Más aún cuando sabemos que vamos a encontrar un municipio destrozado, descapitalizado, sin inversión externa y sin inversión propia, dado que la alcaldía pues prácticamente según lo que dice la gente y lo que podemos observar, y que no voy a hablar de ello porque la gente lo sabe, la alcaldía municipal actualmente no ha hecho nada, pero no hablemos de lo que la alcaldía no ha hecho, pues eso está a la vista de todos, sino que yo quiero enfocar esos esfuerzos a lo que ustedes con nosotros vamos a hacer a partir del primero de mayo. ¿Y cómo se ha ido dando, digamos, la acogida, la recepción, el enlace entre la conducción de arena en el municipio de Cuscatancingo con la insignia de Miguel Ángel Cruz a esa población que necesita que se le lleven palabras que fomenten más confianza, que abran más campos de esperanza hacia las verdaderas realidades? De hecho, y es motivo, es una oportunidad que me dan para adelantar que dentro del consejo municipal llevamos personas honestas que en ocasiones pasadas han ostentado otros colores políticos, pero que realmente han visto en arena la única oportunidad de que nuestro municipio, porque lo queremos, todos somos nativos de Cuscatancingo, sacarlo adelante. Y es así como en su oportunidad, cuando ya inscribamos planilla, usted tendrá la primicia de conocer a todas estas personas selectas, y digo selectas porque están dadas a su gente, a colaborar con su gente. Lo han hecho desde años, no siendo políticos, y que han visto en mi persona que pueden trabajar, y podemos trabajar en equipo. De ese modo, Miguel Ángel, podemos desprender de que en los miembros que están integrando el consejo, haya una relación de trabajo con la población. Realmente es así, porque nosotros desde hace dos años venimos caminando el municipio palmo a palmo, y conocemos a ciencia cierta lo que cada parte de la población necesita, porque no todos tienen las mismas necesidades, y nosotros sí sabemos cuáles son, y lo mejor de todo, no solo saberlas, sino que tenemos y sabemos cómo las vamos a solucionar. Y para conocer la idea de la tarea que ustedes están haciendo, que imagino que tiene que ser indetenible e incansable, ¿cada cuántas veces a la semana se reúnen, ya sea una vez al día o varias veces en el mismo día? Nosotros como equipo de trabajo mantenemos una reunión permanente. Tenemos un equipo de comunicación excelente que nos permite, cuando estamos a distancia, estar en conferencia entre todo el equipo para solventar los problemas de la población o verificar las necesidades que tiene. En el spot vimos que se habla, Miguel Ángel, de aspectos de inseguridad, de delincuencia en el municipio. ¿Cómo se detectan esas condiciones que prácticamente obligan a la población a vivir una forma de un trauma, un miedo que es indetenible o deja de ser inherente en el mismo ser humano? Yo considero que todas las personas necesitan una segunda oportunidad. Y nosotros hemos visto, sin ponerles ningún calificativo operativo, que todas las personas también buscan cómo superarse. Lamentablemente en este momento el gobierno nacional y mucho menos el municipal les abre los espacios para que tengan una vida mejor que la que tienen. Y yo he hablado con muchas personas en todos los lugares y ellos nos dicen, queremos fuentes de trabajo. Y nosotros sabemos cómo lo vamos a hacer. Hemos platicado ya de proyectos concretos y nos han dicho que sí nos van a apoyar porque creen. No tal vez en el partido, porque mucha gente nos dice, mire, yo nunca he votado por su partido, pero usted me inspira confianza. El equipo de trabajo que lleva me inspira confianza porque conozco a Salomón, porque conozco a Mercedes, porque conozco a Julio, porque conozco a Carlos, porque conozco a Ismael. Son nombres que las personas en sus comunidades conocen y por eso confían en nuestro partido. Ya están identificados con mucha gente en la población. Hemos trabajado con muchas personas, inclusive hoy para las tormentas últimas que tuvimos, por qué no decirlo. Nuestra gente, nosotros, llegamos antes que el personal de la alcaldía a ayudar y llevamos ayuda. Cuando la alcaldía ni siquiera llegaba, la alcaldía llegó dos o tres días después. Esta es la gente de servicio que nosotros queremos. Esta es la gente que tiene que estar en la alcaldía y ARENA la tiene. Y la tiene dispuesta a mantenerse de esa misma manera. Es un ritmo incansable de trabajar con nuestras comunidades de la mano. A veces, doctor, me dice la gente, pero mire, usted cuando sea alcalde no nos va a dar audiencia. No, madre, le digo, usted cuando quiera hablar con el alcalde pregunte en qué comunidad anda, porque yo voy a caminar las comunidades, no voy a ser un alcalde de escritorio. Nunca he sido una persona de escritorio. De hecho, mis padres fueron obreros, tuvimos ladrillera, fueron pequeños comerciantes. Mi mamá vendió en el mercado, mi papá fue al bañil y gracias a ellos aprendí el valor del trabajo honrado y a valorizar también a las personas que dan trabajo y a las personas a quienes se les proporciona trabajo. Y dentro de ese marco de la delincuencia, Miguel Ángel, ¿cuáles son los signos o señales de esa, digamos, ola de peligrosidad que afrenta la población en Cuscatancinco, por supuesto, que no es propio de Cuscat, sino de todo el país? Bueno, la delincuencia es un tema nacional y yo considero que tendríamos que preguntarle al señor presidente cuáles son los planes de acción que tomaría él como presidente, porque es un problema nacional. En consecuencia, el municipio va a tratar de erradicar esa situación generando espacios de esparcimiento y lugares de trabajo dentro de las mismas comunidades. Bueno, ese es un buen detalle, espacios de esparcimiento. En psicología existe una terapia que a mí me encanta mucho, que se llama terapia del cambio de ambiente y eso es lo que está apuntando en este momento Miguel Ángel. ¿Qué formas de esparcimiento van a darle a la población? En este caso, Miguel Ángel, digamos, dividiéndolo por sectores, por ejemplo, al adulto mayor, a los jóvenes, a los niños, todo ese tipo de campos que hay que trabajar con ganas. De hecho, tenemos detectado varios grupos de jóvenes que ya nos dijeron que nos van a apoyar si les vamos a limpiar. Bueno, ya hemos ayudado a reparar la cancha de futura, la fase 2, la escuela de Monte Carmelo está siendo beneficiada con ciertas ayudas. Yo me he comprometido y lo voy a hacer, que antes de que el año escolar comience de lleno, yo les reparo su cancha de fútbol. Así es que a todos los habitantes de la Monte Carmelo saben que cuando yo prometo algo lo cumplo y uno de estos días yo los visito y va a ver que esa maquinita que ustedes ven en el spot vuelve a llegar a trabajar en su cancha. Y es así como nosotros vamos a ir erradicando aquella ociosidad de las personas. Pero a la par de eso, no solo el esparcimiento. Nosotros tenemos pláticas con algunos pastores para iniciar un proyecto de llevar talleres para quien sea, no solo para la gente de iglesia. Es importante Dios y por eso tenemos que buscar las iglesias, porque hay que llevarle a Dios a estas personas para saberlas encarrilar en un mundo más sano. Pero a la vez también debemos de proporcionarles unas herramientas de trabajo. Y esos son los talleres vocacionales que ya estamos diseñando con personal técnico que la alcaldía va a proporcionar. Y algo bien importante, muchos amigos me han dicho, Miguel yo te apoyo, me gusta, te conocemos y por eso te vamos a ayudar cuando estés en la alcaldía. ¿En qué te ayudamos? Bueno, necesito insumos para poner a marchar esos talleres, llevarles esparcimiento a los hipotes, equipos deportivos, rescatar esas escuelas de fútbol que tanta falta nos hacen en el municipio. Y no solo el fútbol, sino de todos los deportes. ¿Y qué ha sucedido en esto que acaba de decir Miguel Ángel? Con respecto a que han desaparecido escuelas de fútbol, cuando esa es una parte de la iniciativa que se le tiene que dar a los jóvenes, para que tengan un pensamiento más ordenado, que no le carguen de ocio y que no caigan en las garras del desorden. Fíjese que yo lamento que a partir de este gobierno que tiene Cuscatanzingo actualmente, politizaron, politizaron los equipos de fútbol, los equipos de niños. Muchos padres se han acercado a nosotros y nos dicen, mire, ¿y cuándo van a traer las escuelas de fútbol? Bueno, le digo, tenemos que ser gobierno municipal para traerlas adelante, para reactivarlas, porque eso nació con los gobiernos de arena en Cuscatanzingo. Entonces realmente le vamos a dar a la población lo que nos pide. Lo que nos pide y es eso, estar entretenidos sanamente, que le arreglemos sus espacios para descansar, no tener que ir fuera del municipio para descansar. Yo le pido a Dios primero que me dé esa voluntad y toda la colaboración que de él pedimos todos los humanos para poder desarrollar dos parques grandes, dos parques ecológicos y un cementerio que en tanta falta nos hace en la zona sur de Cuscatanzingo, que es la zona de Mariona. Algunos van a decir, pero por ahí quieren hacer un parque, pero mire, señor, si un parque no se hace en un terreno de 20 metros por 20, eso es engañar al pueblo, eso es decirle una mentira más. No, nosotros le vamos a cumplir, estoy gestionando eso, ya tenemos gente preparada, técnicos, arquitectos, unos ingenieros que me han ofrecido esa colaboración y por eso estoy seguro que le puedo dar al pueblo lo que el pueblo necesita. Y en esa iniciativa de buscar un acercamiento con los jóvenes para que tengan la oportunidad de encontrar facilidades en la práctica de su deporte, cualquiera que sea el área, ¿qué detectan ustedes que les hace falta a los jóvenes? ¿Cómo están practicando ahora? ¿Cómo es que no practican ahora? Fíjense que voy a hacer quizás alusión al servicio social pasionista. Ellos me invitaron a un debate y los invito ahora públicamente a que se acerquen a mí, que este plan, esta plataforma juvenil que ellos me presentaron tiene mucho de lo que yo tengo pensado para Cuscatanzingo y también los quiero felicitar públicamente. Y realmente ellos aquí piden una serie de cosas entre las cuales está una, por ejemplo, que el alcalde se acerque a ellos, que vaya a platicar con ellos. Lamentablemente yo he tenido noticias que el alcalde pues no se puede bajar ni en su vehículo cuando llega a las comunidades. Al contrario, a mí me reciben bien, me dicen, ¿cuándo viene? Avísenos cuándo va a venir. Nos ofrecen de comer. Nosotros les llevamos ciertas cositas que podemos llevarles ahorita como son implementos deportivos. Y no solo eso, sino la esperanza de un Cuscatanzingo mejor, más saludable en la mente, porque eso sí lo necesitamos. Y la facilidad de penetrar, de permanecer y de salir en Cuscatanzingo con respecto a las vías de acceso, a las vías de comunicación. ¿En qué condiciones se encuentran? Bueno, deplorables, deplorables. Estábamos visitando la ciudad futura fase 1 y nos decían, los señores taxistas, miren, nosotros a veces no venimos aquí porque se nos arruinan los amortiguadores, se nos arruinan las hojas. Es un desastre toda la vía de comunicación terrestre que tiene Cuscatanzingo en la actualidad. Pero en esa evaluación que ustedes tienen, es de suponer que ya estarán pensando en cómo buscar esfuerzos, ya sea propios o con ayuda del gobierno central, para mejorar esas vías de acceso. Correcto. Realmente son trabajos que necesitan una planificación. Y gracias a Dios, como digo, y no me canso de darle las gracias a Dios, porque se ha acercado gente al saber que yo soy el candidato a ofrecerme sus servicios técnicos. Y eso considero que nos va a facilitar elaborar esas carpetas para hacer con las entidades de gobierno, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, aquellas gestiones, aquellas negociaciones, para que la red vía de Cuscatanzingo vuelva a ser lo que Arena dejó. Y dentro del plan de trabajo con respecto a los adultos mayores, que son gente que necesitan de mucho aprecio, de mucho cariño, de mucha atención. ¿Qué esquema de trabajo con respecto a favorecerlos a ellos, ustedes tienen ya planificado y realizando? A ellos se les va a agrupar y se les va a pedir esa experiencia. Todos necesitamos experiencia para salir adelante. ¿Y quién no la tiene si son los adultos mayores? Hay buenos profesionales que están siendo desechados solo por la edad. Nosotros tenemos un plan diseñado para que a cada persona, según su capacidad física, darle una proyección a su capacidad mental. Que a veces no va a corte con la física, pero que realmente esas ideas le van a ayudar a todos aquellos jóvenes a salir adelante. Es decir, vamos a entrelazar jóvenes deseosos de salir adelante con la experiencia de los adultos mayores. Y dentro de los planes de atención a los pobladores de Cuscatanzingo, me imagino que ya tendrán pensado Miguel Ángel en lo que podrían ser clubes de lectura para niños, jóvenes y adultos. Pues nosotros vamos a promover, y desde ya se lo vamos a prometer, unas bibliotecas móviles. Para mientras nosotros adecuamos y colaboramos con todas las escuelas a equiparlos con esa lectura tan productiva, con aquello que necesitan. Y en la actividad comercial existe un mercado que tenga el gozo de una buena disponibilidad para que la gente pueda ir a hacer sus compras y los demás a hacer sus ventas. Fíjese que, como que usted me lee la mente, doctor, realmente en la zona de Mariona necesitamos un mercado. Porque vemos todas las personas van o a mexicanos o a copas, pudiendo tener un centro de abastos en su propia cercanía. Pero hay algo bien importante. Hay mucha gente también de estos lugares que va, que tiene su puesto de trabajo en el mercado central o en otros mercados, lo puede tener cerca de su casa, aseado, iluminado, ventilado, cerca. Y eso va a generar trabajo, un sinnúmero de trabajo. No solo desde que se esté construyendo la obra, sino también cuando ya la pongamos en marcha. Y eso, por supuesto, permitirá un mejor desarrollo en el proceso económico del municipio. Claro. Y realmente otro amigo me decía, mira, Miguel, a vos te queda bien un centro comercial en Cuscatancigo. Y tenía razón. Nosotros lo habíamos visualizado y vamos a entrar en negociaciones desde que entremos el primero de mayo en la alcaldía, primero Dios, y la voluntad del pueblo a gestionar ese terreno para ese centro comercial. Bueno, y dentro del marco, de lo que podrían ser las tasas o los arbitrios municipales, ¿cómo se estaría dándole atención al público para que en vez de que les salga eso tan caro, puedan tener por lo menos un ahorro pagando menos impuestos municipales? Hola, muy buenas. Sí, buenas. Muy buenas noches, bienvenido. Sí, bueno, yo quisiera hablar con el señor candidato a el alcalde decirle que debería de venir aquí a hacer buenas propuestas también, aquí a la Colonia 2 de Abril. Bueno, aquí le está oyendo el licenciado Miguel Ángel Cruz para que atienda su llamado de visitar la Colonia 2 de Abril. Sí, gracias, muy amable por su pregunta. Realmente nosotros hemos comenzado a caminar el municipio y tenemos una agenda donde está contemplada su colonia. Así es que si usted es tan amable y nos da su dirección o su teléfono, nosotros nos contactamos con usted para... ¿Y también el suyo? ¿Qué número le puede llamar? Le voy a dar el número del 72... Anote bien el número, por favor, 72... 7210-7174. 7210-7174. 7210-7174. Correcto, 7174. Bueno. Y en Facebook, en Facebook nos puede contactar en miguelcruz.alcalde y en Arena Cuscatancingo. Por ahí también nosotros evacuamos cualquier duda, cualquier inquietud y le agradezco su llamada porque esa es una llamada de atención para nosotros que no hemos visitado, pero créame que lo tenemos en agenda porque hemos andado solucionando ya problemitas en otras comunidades, pero antes que nada quisiera saber cuál es el problema que más le aqueja en la 2 de Abril. Mire, aquí el problema es de que cuando hacen los perneitos de aquí porque ha hecho, justamente al alcalde, aquí nos respetan y respetan aquí las casas, tiran a las casas hasta por molestar cuando no están jugando los perneos. Como que si ellos se traen los sueños de aquí. Realmente el irrespeto a la propiedad privada por parte de los entes municipales no puede existir. Y usted merece lo mejor. Nosotros vamos a visitarlo, nos vamos a comunicar con usted si es tan amable me da su número y nosotros hoy o mañana o hoy al salir del programa me comunico con usted para ir a ver ese problema. Bueno, 7109 7109 5004 ¿Su nombre caballero? Wilber Antetio Caribe Wilmar Wilber Wilber Enrique Enrique Ramírez Aparicio Ah, perdón, Aparicio Aparicio Mire, también yo quisiera saber si puede dar trabajo para las elecciones para estar vigilante y estar en mesa Con todo gusto, hermano. Así es que quisiera decirle a don Ismael que tome el dato de don Wilber que tenemos un defensor más del país un defensor de ese voto nacionalista y de ese trabajo que vamos a hacer por Cucatancingo Don Wilber, que no le quepa la seguridad que nos vamos a poner en contacto suyo a la brevedad Bueno, muchas gracias Gracias por participar Bueno, en este momento vamos a entrar en una pauta publicitaria y volveremos después de ese momento Aquí en Cucatancingo el principal problema es la inseguridad y la violencia La alcaldía ha dejado perder zonas verdes y espacios de recreación Nosotros los vamos a recuperar porque sacar a los jóvenes de la violencia es uno de mis objetivos como alcalde En Cucatancingo merecemos vivir en paz y con seguridad Unámonos y verán que todos los problemas tienen solución En ARENA somos Gente de trabajo a tu servicio Bueno, ahí tienen ya lo que está presentando el licenciado Miguel Ángel Cruz para el municipio de Cucatancingo ¿Cómo estaría pensando el alcalde con sus concejales Miguel Ángel en saber cómo atender de la mejor manera a la población cuando ellos deseen tener un acercamiento sea con el alcalde o con algún concejal? Vamos a contestar primero Hola, muy buenas noches Buenas noches Bienvenido Solo una pregunta para el licenciado Miguel Cruz ¿Cómo no? Con lo que es Ciudad Futura Los proyectos para la juventud en que son las zonas verdes El proyecto para la juventud con respecto a zonas verdes Sí, esa es su pregunta ¿Usted vive al final por la cancha? Yo vivo en lo que es la zona céntrica de Ciudad Futura Ah, en la fase 2 Fíjese que importante Usted se dio cuenta que nosotros pintamos de blanco el redondel y pusimos el pabellón nacional y quisieron poner una bandera por ahí que no es muy adecuada para estar en un parque y lo llegaron a manchar hoy después pues nosotros luego de eso fuimos a limpiar la cancha metimos la máquina que usted ve en el spot esa máquina yo la anduve manejando en esa cancha reparándole partes de ahí reparamos la pista de patinaje también de ese mismo proyecto que lo han dejado abandonado y ese proyecto está fácil de levantar con la ayuda de todos ustedes ahí se puede hacer un complejo deportivo muy bonito usted conoce su colonia y se da cuenta que yo también la he visitado nosotros no vamos a ir a poner lámparas un día y a quitarlas y a ponerlas en otra parte como ha estado sucediendo sí vamos a apoyar ahí y ustedes saben que ahí tienen a un buen elemento que se llama Julio Bonilla él siempre ha estado apoyando a la juventud y es así como yo lo invito a usted que también forme parte de nuestro equipo de trabajo y se incluye lo que dijo nuestro participante con darle una mejor atención de vida a las zonas verdes claro es porque eso está descuidado mire era un montarrascar horrible ni la máquina podía entrar ahí nos tardamos casi un día para limpiar la pista de patinaje y limpiar la cancha esa cancha nosotros la hemos reparado dos veces le he metido dos máquinas para arreglarla luego llegó una pipa de la alcaldía solo a arreglar agua eso no es creo que no es productivo ir a arreglar agua en vez de decirme mira Miguel te voy a ayudar ya que yo no tengo máquina y vos tenés te voy a ayudar es para la población no es para mí es para beneficiar a la gente y en la pregunta que quedó pendiente ¿algo otra más caballero? sí, no, yo solo agradecerle pues que yo me di cuenta cuando ustedes vinieron como partido y felicitarlo pues que aquí en esta zona nunca había habido una sede del partido de arena pues arena siempre ha sido un partido que apoya y felicitarlo créanme que sus palabras las vamos a tomar en cuenta son bien crejibles lo que usted está hablando y felicitarlo pues por el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo y usted no está en mando de Ciudad Futura entonces de Ciudad Futura sí muy bien y yo le quiero invitar a usted si quiere ver sus proyectos más luego súmese a la gente que quiere el verdadero trabajo para la población sí nosotros conocemos ahí algunos de las personas que están trabajando en esta zona y los vamos a acercar a ellos para apoyar estamos con puertas abiertas gracias bueno muchas gracias por su participación estamos hablando Miguel Ángel con respecto hola gracias por su participación gracias 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 por ver el video.